Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski Goleadores inconfundibles Ambos atacantes dieron un recital en la pasada jornada de Liga de Campeones demostrando que la edad es solo un número y lo que cuenta son los goles Campo que dominan a la perfección Esta es una de las breves noticias del día en el mundo del fútbol con 90 gol Tres tantos para Robert Lewandowski y doblete salvador para Cristiano Ronaldo El polaco, 33 años y el luso, 36 años siguen demostrando a diario que la edad es una barrera mental y que siguen siendo unos depredadores del gol pese a estar en principio en sus últimos años de carrera El ariete del Bayern Múnich ha empezado la temporada siendo uno de los mejores jugadores del planeta Con tan solo 16 partidos disputados lleva 22 goles y 2 asistencias prometiendo igualar los 48 conseguidos la temporada pasada Por su parte, Cristiano ha anotado 9 goles en 11 partidos con el Manchester United demostrando que no necesita ningún tipo de aclimatación Y es que gran parte de las ambiciones de trofeos de ambos equipos pasan por los goles que puedan anotar sus estrellas Si bien en el campo doméstico el Bayern parece que renovará De nuevo, el título ligero El caso del conjunto inglés es más complicado con Chelsea, Manchester City y Liverpool como principales contendientes a la Premier League Europa es otro cuento En el feudo de Cristiano el Manchester United puede llegar lejos si consigue cebar al portugués de oportunidades Para los de Baviera, principales candidatos al título El juego coral y la presión alta que imprimen los equipos de Julian Nagelsmann son los principales argumentos para la consecución de la orejona Muchísimas gracias por ver este video hasta el final Si estás en Youtube, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal Y si estás en Facebook, de igual forma De verdad que gracias de todo corazón y será hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!